Música Bueno, hace 15 días ya comenzamos, el área comenzó a trabajar en las armas, terminando la semana pasada, resultando todo bien y todos los pedidos que teníamos hecho en su momento fueron confirmados y realizados. Bueno, ya hoy comenzamos con dos equipos, dos cuadras, dos cuadrillas, una empezando por la plaza principal y la otra que está trabajando en el barrio Italia, continuando lo que no terminamos el año pasado. Bueno, este año como novedad, tratamos de, como la cooperativa también está haciendo algunas podas sobre los lugares de línea media y de alta tensión, lo que nos pusimos de acuerdo con Cardona y hemos propuesto a la cooperativa de que mañana yo los voy a llevar a los dos capataces de la municipalidad, Reynoso y Aldo Suárez, y ellos colocan dos capataces de la cooperativa y vamos a asistir a una jornada de capacitación que está programada para hacerlo en el Parque Preira Ola, con gente capacitada en lo que es todo lo que es poda, desde la agilación básica provincial hasta los distintos formas de poda y organización de cuadrillas, etc. Tratamos siempre cada dos años de asistir a alguna capacitación al empleado municipal y esta vez lo hemos ampliado a la cooperativa eléctrica para tener todos un conjunto, una forma de podar y un criterio unificado. ¿Las plantas de las veredas de los vecinos son de los vecinos o son de los municipios? Es una liquidación particular, o sea, la propiedad es del municipio y la responsabilidad es compartida con el frentista. Eso se hace como una interpretación legal. Yo no le voy a poner a poda, yo escuchaba que leía un comunicado que viene enviado de tu área que le aconsejaba a la gente no meter mano porque es peligroso también. No solamente peligroso, sino que tiene un fin la poda. Es para curar la planta, es para dirigirla, es para evitar problemas también en la circulación diaria que tenemos los habitantes de una ciudad. Los cables. Los cables, los vehículos que rozan la lona o rayan los autos, en la caminata del vecino, temas de seguridad. Parece mentira, pero hasta la planta tenemos problemas de seguridad también, claro. O que tapan y no tenemos visión nocturna, clara. Son los focos que gastan luminaria y la planta lo tapan. Claro, entonces todo un proceso que al colocar la planta en un lugar que no es el hábitat común de la planta para el cual fue diseñado, pero sí que nos brindan mucha función en una ciudad, se hacen todo este tipo de trabajos coordinados para beneficiar la planta que cumple muchas cosas positivas en la sociedad. Mira, bueno, en la planificación que hicimos en su momento, que es el plan regulado del volado público, después de varias discusiones técnicas, porque cada uno tiene su librito, en los profesionales. ¿Cuál es la intención? No, no, yo me adapté a lo que se hizo en su momento, una reunión donde todos podíamos exponer los distintos puntos de vista y asesorado por un técnico en la materia, se decidió tomar un alineamiento. En ese respecto fue que había muchas quejas de destrucción de propiedad de los vecinos y problemas de incomodidad, como servicios de agua, cloacas, roturas de puertas. Hay gente que no hacía un año que no podía ingresar a su casa. Muy parejito. Así que bueno, dentro de... No, no, hubo casos reales que vos lo pensás y son de locos. Bueno, esa fue una solución que se dio en su momento, política y una decisión que frenó este tipo de programas ahora, fue el hacer de corte raíces gratuita por medio de los empleados municipales y la colocación de una barrera plástica con un micronaje chico para que no ingrese la raíz. Fue la salida en su momento, está solucionando el problema en estos últimos 4 o 5 años y bueno, seguimos con esa tesitura hasta que no ocurra algo que cambie los criterios de trabajo. Ajá, última pregunta del acuerdo y pasamos a... No, esos trabajos están programados para hacer siempre cuando termina la época de... porque tenemos época de poda, después es una época de siembra y en noviembre hasta todo el verano hacemos el tema de corte o poda de raíces. No es primero que no es solamente, si fuera la planta sola hay varias características que facilitan ese tipo de problemas. Uno es la capa negra que tenemos nosotros a nivel de suelo. Hay parte de la ciudad que tenemos un metro y medio y hay otras que tenemos 30 centímetros de tierra negra. Entonces depende del grosor de la tierra, es por donde progresan las raíces. Por eso que algunas causan más daño que otras. También está estipulado, que también lo tenemos previsto, es qué tipo de arboleda para cada sección. Hay vereda ancha, vereda angosta, plazas, espacios públicos, paseos. Bueno, entonces tratamos de orientar al vecino cuando quiera por una planta que se acerque a la producción y le acercamos un, tenemos hecho un sistema por medio de un correo electrónico, le mandamos todas las plantas que son potables para vereda angosta y que generalmente son de caduca, o sea que se cae la hoja en invierno. Claro, para no generar problemas de sombras y problemáticas de invierno. Pero bueno, sí lo tenemos previsto y hay una serie de listas de plantas que el vecino las puede colocar. Después tratamos nosotros paisajísticamente, cuando somos asesorados, de guardar una estructura de un barrio, una calle, tratamos de promocionar ese tipo de actitud como para que quede reflejado en secciones del pueblo, como era antiguamente la calle La Valle con los naranjos. ¿Qué te vas a decir? ¿Qué te vas a decir? Todas las románticas dicen esto. ¿Se acuerdan de la esencia? ¿Se acuerdan? Son criterios que se van abandonando, porque capaz que también... No, son amargas, claro, son las que se hacen dulces. Pero generalmente ese tipo de... Que es cultura al final, en el fondo, uno no las valora. Y al cabo del tiempo uno, bueno, el subconsciente le vuelve a esa época y empieza a valorar ese tipo de actitudes. Vamos a tratar de promocionarla. Todas esas cosas a algunos le habrán molestado por alguna circunstancia. Lo que nosotros tratamos de dar e impactar en ese tipo de... Por ahí en algún paseo, algún tipo de especie, en algún otro lugar promocionar lo que es otoño. De la parte de capacitación. Como hemos terminado el famoso espomíe que no llegó mucho tiempo, ahora, bueno, estamos dirigenciando y programando los cursos de capacitación que tenemos en carpeta. Uno de ellos es el de manipulación de alimentos, que parten a partir del 8 de agosto, está programado para comenzar. Así que la gente que quiera acercarse a inscribirse y tratar de ir ordenando con tiempo los cursos para poder ejercerlo en el 8 de agosto, se va a hacer dictado por lo que tenemos hasta ahora en el asilo anciano o galanciano. Como ellos tienen que capacitar mucho personal, bueno, vamos a tratar de hacerlo ahí, que tienen su cocina, tienen espacio para hacerlo y de paso aprovechar y capacitar todo el personal del asilo de Maipú. Así que, bueno, eso ya está programado. Después tenemos también el curso de carpeta antes, en julio, que es el famoso curso de jardinería. Este año vamos a subir en dos. Jardinería 1, que es todas aquellas que ya cursaron el año pasado, una capacitación de segundo nivel, más completa, y otro curso que es para los que quieran iniciarse. Así que están abiertas las inscripciones en la Secretaría de Producción, que se vayan acercando, así podemos programar con tiempo el lugar y la forma de realizar el curso. No, lo que, bueno, ya hicimos un preacuerdo con lo que es Pro Huerta, con el INTA, que vamos a trabajar en conjunto, porque ya es un plan diseñado, está en ejecución, así lo único que nosotros vamos a darle el toque municipal es tratar de hacer los cursos a partir de agosto para agarrar todo lo que es el ciclo primaveral, que es más fácil por el riego, por el clima y las variedades que uno puede hacer, que lo vamos a hacer con Julia Petinari. Y, bueno, también orientarle no solamente la parte de producción, para que sea individual en cada casa o en las sedes barriales, sino que acompañado a eso vamos a determinar una serie de cursos para agregarle valor a lo que es la huerta, que uno pueda hacer conservas de vegetales, que pueda hacer otro tipo de manipulación de agregado de valor para que, bueno, la gente pueda, por un lado, prolongarle el uso de la quinta para el invierno siguiente o para la recreación propia de la gente en la cocina, un hobby, o como un medio por ahí de producción, algún microemprendimiento que la gente quiere encarar para agregar un ingreso más a la familia en los hogares. A nivel, nosotros tomándolo como aposta a la municipalidad, yo calculo que no solamente, que en esa época generalmente uno tiene tendencia a acercarse a la tierra y a generar algún cambio de actitud hacia lo que uno come, a lo más sano, a lo más barato, porque, bueno, en momentos que son de crisis, que a nadie le alcanza la plata, es una de las formas de variar la calidad de comida y el costo de la comida. Así que es una forma de, aparte que sirve como tratamiento psiquiátrico, porque uno se relaja, trabaja en la tierra, tiene otro contacto, le abarata al hogar y tiene la oportunidad también de... Volver a eso creo que es esencial, inclusive, bueno, a medida que uno ve la aceptación que tenga en la población, bueno, se pueden implementar hasta ferias comunales que uno puede ofrecer un día sábado, cada 15 días, los productos que genera cada persona, son productos que no generan mucho problema sanitario, así que se pueden manejar.